Hola a todos, yo soy Cris, para los que no me conozcáis el canal se llama Las Cosas de Cris y hoy estoy super, super, super contenta de traer un nuevo vídeo porque sí, hemos viajado, nos hemos ido a la zona de Benidorm y lo he grabado todo La verdad es que han sido 7 días super intensos porque con todo esto del coronavirus es que lo tienes que llevar todo muy organizado hay que ir a los sitios teniendo cuidado del aforo, con las mascarillas, el gel y todo son unas vacaciones un tanto extrañas, pero las hemos disfrutado muchísimo así que no me enrollo más y vamos con el vídeo Buenos días, ya hemos llegado a nuestro destino, mirad que vistas, pero sobre todo mirad que desayuno más bueno os voy a ir enseñando lo que vamos a ir haciendo durante esta semanita y espero que os guste Acabamos de llegar de la playa y no he bajado ni el teléfono ni la cámara ni nada porque queríamos ver un poco cómo estaba la situación ahora con todo esto del coronavirus y menos mal porque hemos tenido que esperar una cola para entrar a la playa luego, bueno, está prohibido jugar, hay que llevar las mascarillas pero aún así estamos super contentos de estar aquí Acabamos de salir de la piscina ahora y lo que vamos a hacer va a ser jugar al padel estamos esperando para que se vayan unos chicos y así nosotros podamos jugar Ya hemos terminado de jugar al padel, ¿cómo has terminado? Pues rentadita Bueno, nuestro primer día, ahora nos vamos a cambiar, a hacer la compra y después nos vamos a hacer la cena Buenos días, hemos venido a la playita, mirad que bien cuánto sitio hay y estamos ahí puestos Hoy hace muchísimo calor pero hay muchas olas y hay suficiente viento como para estar muy a gusto en la playa así que nos vamos a quedar aquí durante un ratito Hoy hemos venido a pasar la tarde de Altea y por aquí tenemos a todos los chicos cada uno con su mascarilla Hemos venido al restaurante que se llama Oustao Y la verdad es que han tardado un poquito en traernos los platos pero ahora tienen muy buena pinta Buenas tardes Mirad a qué sitio tan bonito hemos venido Hemos venido a ver la puesta de sol y es que es súper, súper bonito Hoy para cenar hemos venido al Pizza Factory y guau mirad qué bueno y este es el sitio Buenos días Hoy hemos venido a pasar el día a Coalandia y espero poder grabaros todo para que lo vayáis viendo miren y Buenos días, hoy ya es el quinto día que estamos aquí y hemos decidido bajar a la playa para tomar el sol porque ayer en el aquapark acabamos súper súper cansados bueno de hecho es que tenemos moratones y todo de tirarnos por todos los sitios pero bueno así que hoy va a ser día de playa de piscina y de relajación esta tarde hemos venido al pueblo de villajoyosa y como podéis ver las fachadas son súper bonitas y esto es porque desde el mar los pescadores podían ver así y distinguir muy bien el color de su fachada hemos venido a esta heladería que se llama al boya que tiene muy buenas recomendaciones en google y la verdad es que tienen muchísima razón porque los helados tiene una pinta aquí hay más y aquí está la otra cámara hemos venido a comer al cala clemence y esto nos lo han recomendado que está fuera de carta y estos son unas coquinas que tienen muy buena pinta hemos venido a pasar la tarde adenia y hemos entrado en un museo para juguetes y mirad todos los juguetitos que hay mucho más Voy a cenar a este restaurante y fijaros que pinta tiene esta ensalada, esta otra y las dos pizzas de estos chicos ya le están dando matadiles. Hoy hemos venido a la playa de poniente avenidor a comer en este restaurante que tiene su especialidad son los arroces y estaban super buenos. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y que lo hayáis disfrutado. A mí me ha encantado esta experiencia pero he de decir que hay que tener un poquito de cuidado y hay que ser un poco conscientes y responsables. Así que por favor si viajáis vosotros o vosotras tened cuidado y vamos a respetar todas las normas que nos están diciendo. Yo por mi parte os voy a dejar en la cajita de descripción a los sitios a los que hemos ido, tanto tiendas, restaurantes, playas, para que os sea más fácil buscarlo y así poder visitarlo si os ha gustado. Y ya por último yo me voy a despedir pero os voy a pedir las cositas de siempre y es que me deis un super like si os ha gustado este vídeo. Además no os olvidéis suscribiros aquí abajo que es totalmente gratuito y así vais a poder ver todos los vídeos que subo al canal. Y por último os voy a dejar por aquí abajo mis redes sociales para que las echéis un vistazo ya que por ahí subo otro tipo de contenido. Así que yo me despido, nos vemos la siguiente semana en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!